... Séptimo episodio en su parte final se mantiene Jeremy González en el montículo de los navegantes del Magallanes. Doble play la jugada, doble play contra la gripe, con Teragrip 24 horas, día y noche en un solo estuche, gente sin gripe, gente Teragrip. Los doble plays realizados en esta serie final, vean allí los navegantes 1, 1 y 3, hoy ninguno y dos tigres 2, 1 y 2. Cinco cada uno. Vamos a la parte final del séptimo inning, batean los tigres de Aragua, perdiendo 8 carreras por una, se mantiene Jeremy González. Trabajo de 6 innings, le han hecho una carrera, le han conectado 8 hits, tiene 4 ponchados. HIT. Le habían dado 7 en 3 innings. 3 en línea Movistar, el líder de toda Venezuela, tú nos inspiras, Blanco. Bateando por el equipo tigres de Aragua, frente a Jeremy González. Boleado en combinación con Richard Paz, agregó el primero del séptimo inning, turno para Luis Rodríguez. Bueno, los temas de análisis, Héctor, va a ser este famoso cambio, ¿no? En la rotación del picheo del equipo navegante del Magallanes, que trae a Jeremy a un partido, donde en principio estaba anunciado Carlos Hernández y se produce una reacción de Magallanes, que con la autoridad que habían ganado los tigres de Aragua, pues hacía a ver difícil una recuperación por lo menos tan contundente como la que ha tenido hoy Magallanes, que ha bateado a gusto y ha tenido un partido mucho más parecido a lo que fue la serie de semifinales. Bien, vamos a recordar que hoy era Carlos Hernández el pitcher. Toma lo bueno, toma Coca-Cola, 3-5-3, el promedio de Luis Rodríguez tenía algunos inconvenientes en un dedo. El picheo número 100 ahora de Jeremy González. Uno de sus dedos tenía algunos inconvenientes. Y de todas maneras, el hecho de la poca actividad, ya hablábamos de 22 picheos nada más, de Jeremy el primer día. El estar contra la pared completamente, el equipo de Magallanes ha llevado a que hoy esté Jeremy. Y cuando mañana esperábamos que fuera Carlos Hernández, McClasky también tuvo un trabajo relativamente corto. Y va a ir con tres días de descanso mañana. Vive la pasión béisbol con Neo de Móvilnet, esperando Miguel Cabrera. Situción que lo genera también todo esto que tiene que ser hoy, hoy. Pues me pongo a esperar a ver qué ocurre, se acaba el campeonato. Jeremy ha entrado desde el montículo, teniendo... Él simplemente con gestos hacia la tribuna del lado de los tigres, que lo ha estado hostigando todo el día, pero... Esto como que lo ha alimentado. Así mismo le ocurrió en un partido que lanzó contra las Águilas del Zulia, terminó lanzando completo. Llegó una contundente demostración. Cierto que hay un cuento de ese partido en Maracaibo, y es que hay un aire acondicionado muy grande en el clubhouse, del visitante Maracaibo. Y en el locker de Richard Paz es precisamente donde estaba el aire acondicionado. Y sacaron de ahí a Richard Paz entre todos y pusieron a Jeremy González. Entonces en el entreno, Jeremy terminaba de lanzar y se sentaba ahí frente al aire acondicionado. Y lo llamaban cuando le tocaba lanzar. Dos y dos para Luis Rodríguez. Ya pues está más que demostrado que en este tipo de partido, Jeremy González se crece, un hombre de casta guerrera. Y con lo que hemos presentado hoy en Benoviso, yo creo que está suficientemente claro los antecedentes, ¿no? Lo que al final desencadenó la famosa pelea. Bueno, ya dijimos, se gozó un poncho de cierto Jeremy, pero Teresemba ha asesinado y lo que hizo fue explotar toda la presión que había alrededor de ese inning. A territorio de Richard Hidalgo. La toma al pique está en la inicial Luis Rodríguez. Con este hit de Movistar, la compañía telefónica líder en Venezuela. Movistar, tú nos inspiras. El 4-3 Luis Rodríguez en la noche de hoy. 9 piqueos hizo Jeremy González en la línea anterior para retirarlo por la vía del 1-2-3. Y solamente Luis Rodríguez le sacó 9 lanzamientos. Bueno, llegó el imponente, el 24, Miguel Cabrera. Para enfrentar a Jeremy González, con un auto de hombre en primer en el final del séptimo inning. Cominando Magallanes, 8 carreras por una. El bullpen del Magallanes todavía, ahora sí, va a empezar Matt White a tener actividad en el bullpen del Magallanes. Bullpen estupendo, que ayudó durante toda la campaña. Vive la pasión béisbol con Neo de Móvilnet, Ramón Hernández de 2-0 hoy. Una bola, un strike para Miguel Cabrera, un hit en tres oportunidades. Ahí está el hombre que calienta por los navegantes del Magallanes. Rodeado precisamente de ese grupo de talentosos jóvenes, que conforman el bullpen de los navegantes del Magallanes. Hoy estábamos presenciando juntos, Fernando Arias, la práctica de bateo de Miguel Cabrera. Trabajando con mucha intensidad hacia la banda derecha. Y me decía Fernando, bueno, eso es lo que hay que practicar. Porque un hombre como él, nació jalando la pelota y dándole a 400 pies. Entonces, trabaja más hacia la banda derecha. Regularmente, con ese tipo de bateadores, cuando te viene del medio hacia adentro, tú no tienes que estar practicando nada, porque ya vas a descargar tu fuerza de una manera natural. Así es. Que es lo que ha ocurrido con los grandes slugers, cada vez que le lanzan la slugercita afuera, que se van descolgados porque no han aprendido a batear. No saben irse con ella hacia la parte derecha. Ferecido para Miguel Cabrera. Los equipos en casa batean temprano y no es muy común ni que se abra la puesta ni que haya muchos fanáticos a esa hora. Pero la práctica, o sea, debe practicar bateo de Miguel Cabrera es el costo de un cuarto de la entrada por lo que hace allí. Y cómo trabaja la práctica de bateo. Y cómo trabaja la bola en territorio de Fran Díaz. Para en segunda, Luis Rodríguez y Miguel Cabrera en la inicial. Gita Movistar, la compañía telefónica líder en Venezuela. Movistar, tú no asistidas. Dos a bordo. Un out. Tiene Ramón Hernández. Y pareciera que Ramón, aunque está saliendo Pedrique, ahora está calentando el zurdo Matt White. Y pudiera ser de repente Ramón el último bateador de Jeremy. Bueno, mientras se produce esta visita de Pedrique al Montículo, vamos a decir que ha apropiado el comentario que hacía Alvis. Porque fíjate, la pelota en el medio ya no tuvo que estar empujando nada hacia la parte derecha, sino que fue con un sucio innatural y descargó esa línea hacia el jardín. Se queda hierme. Sí, la ventaja me permite dejar allí a su gran hombre en cuanto a coraje. Y sobre todo, porque creo que era lo que iba a decir esto, que el zurdo está calentando para Simón. Tal vez con el juego más cerrado, si ya hubiese traído un derecho y después el zurdo contra Simón. Ramón Hernández, de dos nada. Se ha dado un boleto con dos a bordo y una out en el final del séptimo inning para Jeremy González. Se mueve rápidamente Andy Chávez. Con el segundo out, el turno es para Randall Simón. Ahí está Jeremy viendo para el dogout. Como solicitando que lo dejen. Si se lo hubiera envasado Ramón, le traen a Matt White. Pero a lo mejor, Ramón hizo un truque, Jeremy en algún título. Le dijo a Pedrinho, que si yo domino este, me deja. La ventaja da para eso. Sí, correcto. Tomlisi creo que probablemente sea el último inning de él. Patazo peligroso a terreno del center ride. La bola lleva etiqueta. Dejón, ron. Sí. Sacó la bola. Ranta de Simón. Por la banda derecha, un inestazo que dio en la punta de la barda. Y trae tres carreras para el equipo Tigres de Aragua. Hombre dándole la vuelta al cuadro. Con rexonamen. Protección, protección para hombres, hombres. Pero qué clase de línea ha metido Randall Simón. Espectacular el batazo de Randall Simón. Y esto va a ser todo para Jeremy González. Así que no se verá más las caras con Ronnie Sedeño. Y el juego se ha puesto 8 a 4 en el inning número 7. Háganme la rueda, háganme la rueda, háganme la rueda pa' cantar mi tambor. Háganme la rueda ahora que Petty le va a cantar un sabroso tamboreo pa' que salgan a bailar. Háganme la rueda, háganme la rueda. En línea tendida. Un golpe y porrazo trae tres para la goma para acercar a los Tigres de Aragua. Ahí está línea, desde esta cámara. Como dijo, bueno, ya habíamos dicho aquella vez. La bola que da en la punta fue entrar al terreno y la jugada está viva. La pelota está viva, como puede dar e irse a la grada y es cuadrangular. Así que este es honrón de Simón, pone el juego 8 a 4. Y Jeremy se molestó mucho cuando salió Pedriqui a cambiarlo. Bueno, claro, quería terminar su inning y además era Sedeño el rival. Claro, pero es más, ya le habían dado a Simón, se lo habían regalado. Sí. Tan es así de que fue una jugada de un premio que le dio Pedriqui, que tenía al surdo más guay que lo va a traer contra los derechos. Ya tú tenías prevista esa jugada, entonces con más razón lo ha podido traer antes. Pero le estaba dando el premio a Jeremy por su actuación y porque había sacado el auto anterior y porque estaba ganando 8 a 1. Son las cosas que van formando parte del juego. Ya lo otro es una reacción normal de un competidor como Jeremy porque es lo que quería era terminar su nuevo episodio. O por lo menos el séptimo. Mira, en ese dogado hay tanta unión que hasta el bad boy, Warner, está ahí hablando con Pedriqui. No es que está dando informaciones sobre la estrategia, pero sí está hablando de cosas... Bueno, pero es que siempre se ha dicho que el bad boy, el que es pila, es bueno, se convierte en un tercer coach. Y él es uno de los buenos, ¿vale? Sí, ahí es. Tercer coach quiere decir que tú tienes un coach en primera, un coach en tercera y el coach dejó con los corredores que vienen si se tiene que deslizar o si tiene que llegar parado. No, inclusive si se tiene que deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay algunos tiros de cámara, donde si se observa con cuidado, cuando está batiendo Magallanes. La selección de Warner además, bien estudiada, bien pensada, ¿no? En forma como el psicológico y el abogado con los corredores en base. Bueno, Ronnie Cedeño batea con dos aves. El juego ahora, ocho carreras por cuatro. Tres ponches, Ronnie Cedeño, el sexto y campo corto del equipo Tigres de Aragua. Segundo strike para Ronnie Cedeño. Alfredo Pedriche. Volve Ronnie Cedeño, cero bola, dos strike, dos out, séptimo de los Tigres de Aragua. Ganando Magallanes, ocho por cuatro. Se acabó el séptimo de los Tigres, que marcan tres, con dos sencillos y un cuadrangular en este séptimo. Y se acercan en la pizarra, que ahora es de ocho carreras por cuatro. Estamos hechos de béisbol, toma lo bueno, toma Coca-Cola. ¡Vamos! ¡Vamos!